¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista aquí en CNN Chile. Tengo en mis manos este libro, por una constitución ecológica, replanteando la relación entre sociedad y naturaleza. Justamente vivimos uno de los momentos más importantes de nuestra historia reciente y tiene que ver justamente con nuestra próxima constitución, si es que al final del día decidimos tener una nueva. Y esta es una propuesta muy interesante, queremos conversarla, conocerla. Y estamos justamente con su autor, Etzio Costa Cordella, a quien le agradecemos por estar con nosotros. Y te hago la pregunta inmediatamente saludándonos, Etzio. ¿Cuánto de este libro tiene de tu carrera, tus profesores, tus alumnos, tus investigaciones, tus defensas, tus luchas? ¿Y cuánto tiene de estallido social? Bueno, hola Francesco, muchas gracias por invitarme, un gusto saludarte. Tiene de ambas cosas, pero yo creo que, de hecho, las razones que llevan al estallido social también estaban muy presentes antes en los conflictos socioambientales, en los que me ha tocado mi trabajar, a la ONG FIMA trabajar, y en las preocupaciones y en los debates que manifestaban y siguen manifestando las personas que participan de los talleres que hacemos, alumnos y alumnas, otras organizaciones. Hay una discusión social respecto de cómo es que tratamos nuestra naturaleza, que ha ido creciendo y que yo creo que es parte del malestar que lleva al estallido social y por lo tanto nos lleva a esta posibilidad histórica de tener una constitución democrática y ojalá ecología. Sí, yo entiendo que buena parte de lo que aquí está lo ha socializado ya con bastantes integrantes de la convención, una presentación también por ahí en la misma, y no solamente con ellos, sino con mucha gente que va a conversar también con ellos. Una constitución habla siempre del poder, y tú acá, por ejemplo, citas hechos puntuales en la historia reciente de Chile, como fue, por ejemplo, el conflicto con Hidroaicén. ¿Por qué? Bueno, porque la distribución de poder es una de las cuestiones que, como tú dices, las constituciones tienen que tratar, pero una de las cosas que además nos lleva a el problema ambiental en el que estamos actualmente, a la crisis climática y ecológica. Porque el poder, en parte, se manifiesta en la toma de decisiones respecto del uso y aprovechamiento de nuestros recursos naturales, nuestros bienes comunes naturales. Y resulta que, en la forma en la cual está distribuido el poder actualmente, en Chile sobre todo, en otros países del mundo también, pero en Chile sobre todo, esa toma de decisiones es una toma de decisiones que está muy centralizada, que está muy entregada al poder político y económico de Santiago, y que, en cambio, olvida, de manera voluntaria, que las visiones que tienen las personas que habitan en los distintos territorios del país, las comunidades, las organizaciones, son no solamente valiosas, sino que necesarias para tomar decisiones respecto del uso de esos territorios. Las visiones sobre el desarrollo que tienen las distintas comunidades son finalmente las que debieran servir de base para esa toma de decisiones y que eso es una de las cosas que se proponen en una constitución ecológica. Ahora, cuando mencionamos ese ejemplo, no hay que olvidarse que el año 2011, sin duda, fue un año que puso en jaque al poder político, al Ejecutivo en su minuto, logró que se promovieran leyes, pero uno siempre se acuerda del tema estudiantil, el tema ambiental fue central y partió mucho antes, digamos, ese mismo año en particular y con la marcha que se generó también en la zona cero de la época. ¿Cuánto pasa por la calle de lo que pueda pasar también en la próxima convención, en este tema en particular, en lo ecológico, en la naturaleza, en las reglas del juego? Mucho pasa por la calle, básicamente porque la calle es la que muestra el convencimiento que existe de parte de la sociedad respecto de ciertos temas. El ejemplo que tú mencionas de Hidroicen en el 2011 fue un movimiento, el movimiento anti-Hidroicen, Patagonia sin represas, con sus marchas del 2011, pero con todas las manifestaciones que hubo antes, fue una muy buena muestra del convencimiento social que existía sobre la necesidad de no poner represas en la Patagonia. Y hoy día hemos visto ese convencimiento social respecto de la protección ambiental puesto en otros espacios, por ejemplo, en no querer que se construya una minera como Dominica o querer que se hagan políticas climáticas más ambiciosas. En el 2019, antes del estallido social, nosotros hicimos un estudio, hubo más de 48 marchas, manifestaciones públicas con cobertura de prensa, porque hay muchas otras sin cobertura, que estaban enfocadas a la acción climática. A propósito de que era la COP en 2019, iba a ser la COP en 2019 en Chile. Hay un movimiento ambiental creciente y no solo de gente que está dispuesta a ir a marchar, sino que en general hay un aumento de la conciencia ambiental de las personas en distintas posiciones políticas, en distintas posiciones sociales, que es absolutamente necesario para modificar la manera en que nos comportamos con la naturaleza en el mediano plazo. Ahora, bueno, incluso a propósito de lo que tú señalabas recién, el financiamiento irregular de la política fue tema también justamente en todas estas materias y proyectos, en fin. Tú propones una nueva forma de organizarnos, justamente el poder, pero pensado en nuestros territorios, que va más allá incluso del tema de las regiones o provincias, que justamente es básicamente lo que estamos hablando ahora, de tratar de llevar parte del poder central a esos sectores, pero denominados de esa forma. Tú dices, no, hay que avanzar un poquito más allá. ¿Cuál es ese camino? La propuesta que se recoge en el libro, que es una propuesta que tiene muchos años de historia y que la han venido presentando muchas personas y organizaciones, es hacer una organización territorial que, además de las regiones, que me imagino que van a haber regiones, no sé cuántas, no sé de qué tamaño, pero me imagino que la nueva constitución va a tener también algo así como las regiones, pero además de las regiones tenga una unidad que sean las cuencas. ¿Y por qué las cuencas? Porque resulta que las cuencas son una unidad territorial que ecosistémicamente tiene mucho sentido. Para asegurar la sustentabilidad se requiere pensar precisamente en las cuencas y entonces en cómo el agua de cada una de las cuencas va a mantenerse en el ciclo hídrico, cómo puede ser aprovechada y cómo también las fuentes de esas aguas, o sea, los ríos, los humedales, los lagos, las lagunas, los glaciares, etc., van a ser protegidos para precisamente asegurar la existencia de las personas que habitan la cuenca y también de los procesos productivos que se llevan adelante en una cuenca. Esa visión desde arriba que se tiene que tener en la cuenca es una visión que hoy día no existe y que me parece a mí y a muchas otras personas y organizaciones que una buena idea sería tener una unidad administrativa que no solo se refiera al agua, que hay una discusión sobre tener organismos de cuenca para proteger el agua, pero no solo se refiere al agua sino que se refiere a la administración completa de ese territorio con un centro en la necesidad de sustentabilidad y por lo tanto con un centro en el agua. Hablando del agua, un capítulo muy interesante, me llevó inexorablemente a preguntarme, como siempre cuando el tema es el agua, qué difícil es comunicarle a los chilenos, a las chilenas, a los residentes en este país, en fin, a los que están interesados por Chile, cuál es el problema real del agua, porque de lado y lado siempre asumen tener la razón y te dicen inmediatamente que hay un problema del agua con respecto a su valor primordial en términos de que tiene que estar para la raza humana y después así como una serie de pasos, una priorización, pero que todos asumen que existe o que no existe. ¿Cuál es la verdad? ¿Cómo comunicar cuál es la verdad? Mira, el agua está, a pesar de que es reconocida como un bien nacional de uso público en nuestra legislación, está entregada en derechos sobre los cuales hay propiedad a quienes primero lo pidieron o a quienes después se lo compraron a los que primero lo pidieron. Eso de por sí puede ser un problema o no, depende de cuál es la visión ideológica que tengamos respecto del derecho de propiedad a sobre bienes comunes naturales. A mí me parece un problema, evidentemente. Pero seguidamente de eso, tenemos un problema adicional que es que no está priorizado ese uso de agua y por lo tanto quienes tienen esos derechos de agua lo pueden usar básicamente para lo que prefieran. No hay una preocupación, una priorización por el uso humano, porque todas las personas tengan acceso al agua y eso significa que en Chile hay aproximadamente un millón y medio de personas que no tienen acceso al agua hoy día y hay más de 100 comunas declaradas además en escasez hídrica. Eso no es solamente por la explotación privada, sino que también es porque las condiciones naturales están cambiando a propósito del cambio climático. Tenemos ese problema entonces. Y además que tampoco ese uso de agua está pensado para la protección de los ecosistemas. Y el punto de la protección de los ecosistemas, y esto es una de las cosas que yo creo que son relevantes, que yo intenté explicar en el libro de distintas formas, las distintas decisiones que tomamos sobre bienes naturales, sobre proyectos, sobre procesos, impactan en una serie de otras cosas. Entonces, por ejemplo, cuando decimos que no va a haber una cantidad de agua para proteger los ecosistemas, no solamente estamos diciendo, mira, los humedales se van a secar, los bosques se van a secar, quizás ya no llegue agua al mar y por tanto el borde costero deje de ser productivo. Estamos diciendo también que como no estamos protegiendo esos humedales y no estamos protegiendo esos bosques, entonces después va a haber menos agua. Y ese es un punto súper importante, ver cómo es que cada cosa se conecta con otra, pero además se retroalimenta a sí misma. En el caso del agua eso es muy evidente. Necesitamos proteger los ecosistemas para que el agua siga, para que el ciclo hídrico siga funcionando en cada cuenta. Y hoy día no tenemos esa priorización, ni para los ecosistemas, ni para las personas. Sí, mira, nos queda muy poco tiempo y bueno, me va a faltar preguntarte por la función ecológica de la propiedad, que me parece interesantísimo. Pero bueno, de todas maneras están todos invitados, por supuesto, a conocer este libro, comprarlo ojalá, pero tú decías en la presentación de este mismo que esta era una invitación para que justamente muchos más se sumaran o al menos conocieran qué hay detrás de la idea de una constitución ecológica. Tú dices que tienes esperanza, que eres optimista justamente en la materia pensando en lo que se discute hoy en día en la convención. En 20 segundos, ¿por dónde pasa la clave de la conversación en la convención para alcanzar ese objetivo? Creo que pasa por darse cuenta que los y las constituyentes se den cuenta que esta decisión que están tomando sobre una nueva constitución es la decisión sobre si este país va a poder o no, en el marco de la crisis climática y ecológica, hacerse cargo del bienestar de las personas y de la continuidad generacional de este mismo país. Y eso es imposible sin proteger el lugar donde vivimos, es imposible sin proteger nuestro territorio, nuestro ecosistema y por lo tanto algo como la constitución ecológica se hace absolutamente necesario. Edson Costa Cordella, muchas gracias por estar con nosotros una vez más por una constitución ecológica replanteando la relación entre la sociedad y la naturaleza. Gracias, que te vaya muy bien, mucho éxito. Muchas gracias a ti, Francesco, que estés muy bien. Hasta luego. Chao. Bien, interesante entrevista. Usted, por supuesto, sigue a la compañía de CNN Chile. Ya nos vemos.